¿Qué dice mi gente? Buenos días, espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos de nuevo a un nuevo video aquí en David In A Car. El día de hoy los voy a llevar a que volvamos, a que regresemos a Cars & Coffee Miami. Esta diferencia de otros no es como Hypercars, no son carros de lujo, es la gente, la gente normal que les gusta comprar sus carros y que les gusta engallarlos, que les gusta armarlos, que les gusta tunearlos, hacerle el tuning así, bacanísimo. Vamos a ver qué carros hay el día de hoy. Hace días no veníamos y tengo mucha alegría y muchas ansias de ver qué está pasando, qué ha pasado de nuevo, qué han traído hoy y bueno, invitarlos a ustedes a que me acompañen en el día de hoy. Yo creo que uno de los retos del día de hoy va a ser que encontremos dos, dos carros, uno o dos carros muy especiales y quiero que ustedes si ven todo el video, si están aquí conectados, pues nos digan, vayan viendo, oh ese me gusta, ese no me gusta. Escojan el carro que les gusta porque la idea es como poder contactarnos con esta gente y tomar, hacer un video exclusivamente con el carro que ustedes, en últimas, son los que mandan más les guste. Muchachos, rondita de Porsche, nunca puede faltar, qué tal este BMW, este M2, qué locura, qué belleza, me encanta mucho el aspecto de este M2 y esta, miren, con esas nalguitas en la parte de atrás, qué belleza, qué belleza. Bueno, ahí tenemos un 911 carrera, un 911, una belleza, me encantan los Porsche. Ah, qué tal este GT3, muy lindos, muy lindos, nunca, nunca van a dejar de encantarnos, muchachos. Y obviamente, aquí están tomándole fotitos al aspecto más bonito de todos, un GT3 RS, color naranja con, obviamente, con sus, bueno, se podrían haberle puesto alerón de fibra de carbono, me gusta más con fibra de carbono en la parte de abajo. Pero hermoso GT3, primera línea, todos los Porsche, no está mal. Bueno, yo no sé qué pasó la vez pasada, yo había hecho un video y nunca lo publiqué sobre este Daytona, es hermoso, no sé si ustedes lo vieron, ya, él nos había dejado filmar por dentro y miren, miren esto. Vamos a hacer unas tomitas épicas a este Daytona de nuevo, de nuevo, parte 2 del Daytona, que lo hemos visto solamente aquí en Carson Coffee Miami, lo pueden ver, miren, es la segunda vez que él viene y es la segunda vez que lo vemos. Nada que despreciar de este Alfa Romeo que tenemos aquí, un 2000, hermoso, me encanta este carro, les digo, me fascina, me parece muy bacano, muy bonito, está todo clasiquito, obviamente, sin desprestigiar lo que hace esta locura de carro, que creo que, no recuerdo si fue una de nuestras portadas en algunos de los videos, me fascina, este carro me fascina. Y bueno, ahí tenemos todos los Shelby Cobra, los 427, que de hecho son antiguos, ya vamos a verlos, ya vamos para allá. Vamos a ver, este está muy de moda, sobre todo porque, eh, muy bonito Alfa Romeo, miren con su placa italiana, wow, en perfectas condiciones, Alfa Romeo, un C200, qué lindo, qué lindo está este, este Alfa Romeo, miren todos los detalles, wow. Aquí hay muchísimo más callejero, miren por ejemplo, y camiones así hay muchísimos aquí en Miami, obviamente para el barro, se nota que los usan, modifican, miren. Uff, ese, ese lower, así miren, como los bajan bastante, es muy bacano que la gente haga lo que quiera con los carros acá, es demasiado. Bueno, al lado mío tenemos otro Cobra, creo que este color no lo hemos visto, miren las llantas, qué belleza, qué belleza de rines, qué belleza de Cobra, 417, wow. Muchachos, qué pena, pero no me voy a cansar de mostrarles estos Cobra que vienen a estos shows porque son súper bonitos, todos son súper bonitos. Este ya lo hemos visto antes, bueno, el deatona ya lo hemos visto antes en un video, pero bueno, igual nunca, nunca sobra. Alfa Romeo C200, súper bonito y esta es una de las versiones nuevas de los Cobras que están haciendo, están más o menos entre los 80 mil dólares. Hay unas versiones mucho más costosas, depende de la carrocería y cómo los quieran. Y no me disgusta para nada, para nada. Miren cómo están potenciados con un súper turbo cargado. Dios mío, nada mal, nada mal. Se llaman Backdraft y bueno, ahí los pueden buscar en internet, son una opción. Yo creo que esa podría ser una gran opción para mí cuando quiera comprar porque el 427 original original está por encima del millón de dólares. Y para volverte pinche, pinche locote, cómprate un berraco B&M y volverte simplemente loco con este rap, miren esto. Wow, ya es cuando uno dice, puta, no sé qué hacer con la plata. Miren arriba, fibra de carbono, fibra de carbono me gusta. Bueno, me gusta la fibra de carbono a mí. Qué locura, qué locura. Me imagino que tiene que ver con su negocio o algo. Si aquí se trata de llamar la atención, hay que ponerle un rap de eso, definitivamente. Miren. La gente es muy crazy, está muy bacano, está muy bacano. Y le puso el sticker de Black Panther y todo, Wakanda Forever. Al que le gusta, le gusta. Está muy bacano el casco, sobre todo, Black Panther. Es lo que más me gusta. La gente viene a caminar y ya su carrito ahí al lado. Es que es muy bueno. Nada, se parchan. Es que es verdaderamente, a mí me parece súper chistoso eso. Otra cultura, otra forma de pensar con respecto a ese show de los carros. La gente viene, le gustan los carros, viene a ver los carros. Trae sus juguetes, trae a mostrar lo que le gusta. Es muy único, es muy único. Y obviamente aquí hay una variedad de culturas grandísima. Miren, les prometo, yo nunca les voy a mostrar una Cybertruck, ¿verdad? Ya se las voy a mostrar y en directo. Que no digan después de que no, no. Que no les traigo carros nuevos. Y otra linecita de Porsche. Y aquí un 720. No, este es un 570. Definitivamente, sí. Sí, un 570 de BNC. Este es McLaren. Súper lindo, muchísimo poder. Una belleza, la verdad, las líneas. Pero de nuevo, mucha gente no me los ha recomendado. Si te vas a comprar un carro así como esos, a mí no me los han recomendado. No soy yo, les digo de una vez. Si tuviera uno, no me molestaría para nada. Toma, eres bienvenido a McLarence. Uh, qué chévere. Vamos a ver qué hay. Miren, hoy pusieron una tienda de muchachos. Tienen distintas gorritas, tienen varias cositas. Está cool, está cool, está cool. Qué chévere, qué chévere poder hacer un negocio y poder vender sus cositas. Una de las cosas más impresionantes es que este es un gran carro, el GT500. Un Shelby cobra el GT500 y la gente, pues, aquí lo ven con frecuencia. Me pareció un gran carro y simplemente lo paso por delante. Mira, la gente pasa y dice, ah, sí. Otro GT500 y es un monstruo de carro. Muchísimo poder, muchísimo poder. Pero aquí, es normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, qué locura, qué bonito. Miren, que es venir un poco más tarde y miren cómo se llena esto de gente. Si ven, voy a ponerles una toma así, pum, muy rápidamente de otro día, más temprano. Y, miren, ahora cómo está. Muchachones, esto es una bonita oportunidad para que se suscriban al canal y no se olviden de darle un like si les gusta a todos estos carros que les muestro. Hay mucha, una variedad inmensa de carros y cosas que pasan aquí. Y, bueno, les voy a terminar de mostrar, pero no se olviden de suscribirse. Es un gran apoyo. Muchos de ustedes no están suscritos y muchos ven y no se han suscrito aún. Así que sería de gran ayuda. Este carro, este carro no lo voy a olvidar definitivamente, nunca. Es impresionante, la verdad, lo extraño un montón. Y me gusta mucho esta patina que tiene este carro. Obviamente, en parte es real y en parte es hecha. Y vamos a tomarle un reel. Para los que no sepan, estamos también en Instagram. Y entonces ahí hacemos los shorts. Alguien en un viajecito, en un pequeño, en un tripping. Muy bueno. Muy lindo, muy lindo, definitivamente. Y lo han bajado bastante. Por dentro de la cojinería está impecable. El techo está impecable. Increíble, muy bonito. Miren, las llantas de atrás están un poco más anchas. Y las de adelante están un poco más angostas para poder girar. No, son detalles que uno solamente cuando tiene los carros se da cuenta. Y por eso es que es tan especial esto. Realmente cada marca tiene su trabajo. Cada carro tiene sus trucos, sus cosas especiales. Por eso es que la gente debe especializarse aquí en los carros. No puedes tener un taller donde hagas Ford, donde hagas Nissan, donde hagas Mercedes, o donde hagas Lamborghini. No, o sea, cada uno especializado en un par. Y son muchos detalles, son muchos detalles. Y la gente aquí es muy detallista para eso. No, 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 no. Vieron acá Aquí la gente está en su mundo Señores, tenemos un ganador el día de hoy Bueno, para mí siempre habrán un par de ganadores Será ese Daytona Pero hoy, hoy en Cars & Coffee, Miami Nos vamos con ese Lamborghini Diablo Rojo hermosísimo Con ese exhausto modificado Y bueno, espero que les haya gustado No se olviden de suscribir De darle un like si les gusta Y nos vemos en otra historia aquí en Edwin Dakar Muy pronto Saludos muchachos locos